¡Hola a todos! Saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. En esta ocasión vamos a enseñaros la rutina de limpieza del recinto de Trisky, Brownie y Artay, actualizada, ya que habíamos hecho una pero ya hace mucho tiempo, cuando aún teníamos dos recintos y no este nuevo. Como veis, lo primero que hago es sacudir todo. Suelo empezar por la parte de arriba, el segundo piso, porque ellos pasan más tiempo en la parte de abajo, entonces mientras están entretenidos aprovecho y voy limpiando para no incordiarlos tanto. Barro todo bien con la escobita esta de mano que os había comentado en el tour de jaulas que lo había comprado en el Mercadona. Como veis Artay a veces se acerca a curiosear, sería el que más curiosea porque es el más jovencito y demás. Y barro todo lo mejor posible para retirar tanto los excrementos como los restos de heno y también, en la medida de lo posible, los pelos. Aún así, los pelos siempre van a quedar una mínima cantidad de ellos porque se enganchan muchísimo. Por eso, cuando meto todo a lavar en la lavadora, lo meto en una bolsa de colada. Recordad que en nuestra tienda de Amazon tenemos los links a todos estos productos que vamos mencionando con tanta frecuencia en el canal. Una vez termino de barrer todo, lo que hago es sacudir tanto las dos mantas polares como la toalla de algodón. Y vuelvo a barrer, pero en esta ocasión la base, porque siempre quedan restos de heno que no sé cómo lo logran, pero siempre se van colando y aparte, al andar moviendo las mantas, siempre salta aún más heno. Para limpiar la cubeta lo que uso es vinagre de limpieza. No me gusta usar productos agresivos con mucho perfume. Aún así, recordad que el vinagre de limpieza tiene un olor bastante fuerte, pero no es un producto lleno de químicos como puede ser un desinfectante promedio, tipo sanitol o así. Así que lo he hecho, aparte es que quita muy bien los depósitos de calcio que hayan podido quedar. Y simplemente lo limpio con un papel de cocina para asegurarme de limpiarlo o secarlo lo mejor posible para que no quede ahí el olor. Y vuelvo a poner pues todo, como veis, las toallas, las mantas y las engancho lo mejor que me es posible con las pinzas estas que tengo de acero inoxidable, porque si no las engancho bien, lo que ocurre es que ellos se las apañan para abrirse canales por debajo y meterse en el medio. Una vez hago esto, lo que hago es colocar la toalla de microfibra, que uso para reforzar las zonas donde más suele hacer sus necesidades, en este caso dentro de la caseta, y coloco la parte de arriba de la caseta a la forma en la que le es cómoda Artai. Ok, aseguro la mantita que uso como techo para este segundo piso, siempre intentando que quede lo mejor posible. Y luego pues ya acomodo lo que vienen a ser los depósitos de comida, la enera y el plato. En la enera en este caso le pongo un poco de No Almen Land. Recordad que en este segundo piso, tal y como os explicamos en el tour, suelo ponernos un poco más altos en calcio porque Trisky no sube este segundo piso. Y luego le limpio el platito y le pongo un poquito de pienso, pero del de Rivero, que es como un snack, no le pongo mucha cantidad, y se lo enriquezco con hojitas de abedul. Para limpiar el primer piso, normalmente retiro siempre a Brownie y Artai, si es que Artai no se subió ya al segundo piso, y Trisky suele quedarse un poquito rezagado, tampoco me gusta agobiarlo porque ya está mayor, entonces siempre le doy su tiempo para que asimile que estoy limpiando, empiezo sacudiendo las mantas, las almohaditas, barriéndolas un poco, hasta que Trisky pues finalmente se deja pillar, como podéis ver, y lo subo al segundo piso. Barro todo, la rampa, la base, esta parte de la jaula es la que más tiempo me lleva a limpiar, porque es mucho que barrer, la verdad, y se engancha muchísimo más pelo precisamente porque pasa más tiempo en él. Pero como veis barro todo, el heno, las caquitas, y también los pelos que estén enganchados, aunque siempre siempre van a quedar, eso siempre pasa, porque muchos nos preguntáis, ¿y no quedan pelos? Sí, siempre quedan pelos, por eso usamos las bolsas de colada. A Artai como siempre viene a curiosear, a ver si ya he acabado, o a ver si he puesto comida deliciosa, a pesar de que ya les he puesto arriba. Como podréis apreciar por el contador que está en la esquina inferior derecha, me lleva bastante rato solo barrer todo esto, y la parte que más cuesta limpiar es la que está debajo de la cubeta superior, porque queda así un poco hasta el fondo, entonces tengo que estirarme bastante para poder desenganchar las mantas y las toallas. Y bueno, lo que hago es igual, repetir el procedimiento, barrer bien todo, retirar todo el heno y caquitas que hayan podido quedar por fuera, que siempre suelen quedar bastantes en este caso, y una vez lo hago, pues repito el procedimiento de desinfectar con el vinagre de limpieza. Veis aquí que hay depósitos de calcio, esas manchitas blancas que se aprecian en la cubeta, y lo que hago es dejar el vinagre de limpieza actuar un ratillo, no mucho en este caso, porque tampoco había mucho depósito de calcio, y con papel de cocina lo esparzo y limpio bien todo, asegurándome de que no queden ni depósitos de calcio, ni malos olores por la orina. Podréis apreciar que se han eliminado los depósitos de calcio, porque el vinagre de limpieza los retira sin problema. Insisto especialmente en las zonas de las esquinas, de los bordes, porque es la zona que más se suele ensuciar de toda la cubeta. Y como en este día estaba limpiando la cubeta un poco de noche, y estaba un poco cansada, no me apetecía volver a poner las toallas, las mantas y demás, así que opté por colocar el liner de guineadad, es algo que hago si no está haciendo mucho mal tiempo en esa temporada, si no llueve tanto y puedo sacar las cosas afuera para secarlas, lo suelo hacer. Y bueno, coloco estas alfombras de microfibra en este caso, así un poco improvisadas, ya digo, normalmente lo que hago es montar el mismo sistema que en la cubeta del segundo piso, es decir, la toalla de algodón y dos mantas polares. Limpio la caseta siempre que puedo con una toallita de estas que son hipoalergénicas, que no llevan alcohol, ni ningún tipo de tóxicos o perfumes, aunque ya digo que las cositas de madera tengo que limpiarlas regularmente de forma más insistente. Relleno el pienso, coloco a Trisky que lo baje directamente en su túnel, relleno los bebederos asegurándome de que estén siempre llenos para que no queden sin agua, y relleno la enera, en este caso con heno de festuca de la marca Rivero, que es el que estamos utilizando actualmente, que como ya sabréis es bajo en calcio y no le da problemas a Trisky con el tema de los cálculos, calcio y problemas urinarios y demás. Barro todo bien alrededor del recinto, en ocasiones suelo aspirar cuando los tengo a ellos colocados aparte, pero esto sobre todo cuando hago limpiezas generales, es decir, que limpio absolutamente todo, incluidos los bebederos, muevo el recinto, limpio por detrás, pero en este caso como estaban ellos, pues simplemente me limito a barrer bien, asegurarme de que no queden restos de heno enganchados por la zona de los paneles y demás, y por último friego todo alrededor del recinto, utilizando también algún producto limpiasuelos que no tenga un perfume agresivo, que no tenga tóxicos, para evitar que ellos estén respirando eso y pueda sentarles mal. En cuanto a cómo hago la colada, como ya os he dicho, uso estas bolsas de colada para que los pelos no se esparzan por toda la lavadora y luego se me peguen a mi ropa cuando la lavo en ella, y simplemente tiene una cremallera que se cierra para asegurarse de que no se salga la ropa, lo meto en la lavadora sin cargarla demasiado, recordad respetar las cargas de las lavadoras, y uso este detergente junto con vinagre de limpieza en lugar de suavizante, recordad que no se debe usar suavizante con las mantas de los suelos de las cobayas, ya que le quita la absorbencia. Y el programa que uso es el programa, en mi lavadora se llama programa rápido, que es un programa que lava 40 grados y tiene mil revoluciones máximas en el centrifugado. Y simplemente se lava y luego lo cuelgo a secar o lo seco en la secadora, dependiendo del tiempo que haga afuera. Y eso es todo en cuanto al procedimiento que llevamos a cabo una vez por semana para hacer la limpieza general de todo el recinto. Cada día, a pesar de ello, limpio el recinto también barriendo, solamente barriendo, rellenando bebederos, eneras, el platito del pienso, pero lo que es cambiar las mantas y demás, solo lo hago una vez por semana, quitando el tema de las alfombras de microfibra que uso para reforzar, como esta marroncita que veis en la base de la caseta. Esas las cambio varias veces por semana, a lo mejor una vez al día o cada dos, tres días, depende de dónde pasen más tiempo esa temporada y la velocidad a la que ensucien en ese tiempo. Sin más, esperamos que os haya sido de algún tipo de ayuda o entretenimiento el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos cuicuy! ¡Suscríbete al canal!